El aventurero más famoso está de vuelta. Más cañero que nunca. Luego Indiana Jones 2, la aventura continúa. Juega y descubre los nuevos niveles de las tres aventuras originales de Indiana Jones. En busca del arca perdida. El templo maldito. Y la última cruzada. Con tus momentos favoritos de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y por primera vez, construye tus propios niveles. Juega con tus amigos y pásalo de miedo. Este otoño vuelve la leyenda. En una gran aventura. Y con una carga de acción que te hará alucinar. Más personajes. Más vehículos. Más acción. Lego Indiana Jones 2, la aventura continúa. Coge el látigo y salte con la suya. ¡Más allá!